Nunca el pasear por la orilla en agosto Hizo pensar que te fueras con otro Ya no puedo más desde que te has ido Aunque no estés, no te vas al olvido Era una historia de amor Pero ahora ya solo siento dolor ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Sé que ahora ya no sabes ni quién era Tengo el calor de los pies en la arena Y eres tú mi luz cuando yo me perdía Siempre sentí que tú me protegías Siempre estaré aquí por ti Siempre estaré aquí por ti Eterno, eterno, eterno agosto Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Y ya no vas a volver, no Y no hay más que hacer, no Y ahora solo, ahora solo quedo yo ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno, eterno agosto ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Sé que no puedo pretender Buscarte en el silencio Pienso que pierdo tu mirada sin querer No puedo entender Cómo el amor se escapa y tapa Todo aquello que algún día fue Se fue, mírame En mi espejo recuerdo el ayer Aún sin ver la salida Sonrío a la vida y me tomo un café Matando el tiempo Probando la automeditación Y canto con la cabeza Y me separo del dolor que me provoca El terrible recuerdo que guardo de ti Por el camino te perdí Puede que ya no te contente Puede que ya no te contente Pero desvaneció en el adiós Es cosa de los dos Pero tú decidiste Pero tú decidiste Y te fuiste Y no entiendo Pero qué le voy a hacer Lo sé Mírate Removiendo el pasado ¿Por qué? Actitud positiva Sonrío a la vida Con otro café Matando el tiempo Matando el tiempo Probando la automeditación Y canto con la cabeza Y me separo del dolor que me provoca El terrible recuerdo que guardo de ti Indiferente en mi mente Los ecos de aquellas malas lenguas Que me han dicho He oído cosas sobre ti Que ya no quiero ni saber Mira el recuerdo que guardo de ti Y me separo del dolor que me provoca El terrible recuerdo que guardo de ti Mírame En mi espejo recuerdo el ayer Aún sin ver la salida Sonrío a la vida Y me tomo un café Matando el tiempo Probando la automeditación Y canto con la cabeza Me separo del dolor que me provoca El terrible recuerdo que guardo de ti Indiferente en mi mente Los ecos de aquellas malas lenguas Que me han dicho Me he oído cosas sobre ti Que ya no quiero ni saber Mira el recuerdo que guardo de ti Pero historias sobre mi Puede que nunca escucharas Así que el recuerdo te queda de mí Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Gracias.